La verdad que estamos todos muy pendientes de salir de esta recesión, de saber datos de actividad económica, de tener alguna certidumbre respecto de si vamos por el camino correcto y empezar a ver resultados. Lo cierto es que se conoció el informe de inversión, el informe de actividad económica que realiza el estudio de Orlando Ferreres y asociados y los datos no son muy halagüeños. Pero para enterarnos cuál es la situación y saberlo de primera mano, convocamos al programa nada más y nada menos que al mismísimo Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegra. Orlando, las noticias no son muy felices, por lo menos en lo que ustedes relevaron. No, no, efectivamente. Nosotros venimos relevando la inversión hace muchos años y sacamos todo lo que es equipo de producción, equipo de transporte, construcciones. Y la verdad que este último mes de agosto cayó 26% respecto de agosto del año pasado. O sea que no logró entrar a funcionar el RIGI y ninguna de esas medidas que tratan de establecer un crecimiento económico más grande hasta ahora. No ha habido credibilidad y las llamadas que hemos tenido en el estudio siempre preguntan por el tipo de cambio y cómo es para sacar dinero. En fin, el sistema impositivo son las cosas que más preguntan, pero no concretan nada, sino que quedan en conversaciones. Mientras tanto la inmersión se va perdiendo y encima el sector público tampoco hizo mucha obra pública. Así que por los dos lados encontramos una serie de dificultad para hacer crecer la inversión. Por ejemplo, pedida en moneda corriente, la inversión bruta interna fija, que es la que se establece en maquinaria, equipo, construcción, etc. En el mes de agosto dio 13,8% del producto bruto. Piense que la inversión, la amortización del capital es más o menos el 15% del producto bruto. O sea, hay inversión negativa. Ni siquiera se amortiza el capital. Tal cual, exacto. Exacto, exactamente. Eso es lo que quería transmitir, que no se llega a cumplir con el capital. Y en el mes de julio dio 12,8% también, o sea, en moneda corriente, ¿no? Lo mismo que en el mes de agosto. O sea que por ahora venimos con problemas y eso muestra el problema de desarrollo económico que tiene la Argentina. Imagina, porque no hay inversiones y sin inversiones no hay mayor ocupación y sin mayor ocupación hay pobreza. Y eso es lo que se notó últimamente, mayor pobreza. ¿Usted cree que el levantamiento del CEPO puede establecer un cambio radical a esta situación? Sí, yo creo que sería mucho mejor poder decirle que hay un solo tipo de cambio y que se puede sacarlo el dinero cuando uno quiera, sin tener necesidad de pedir permiso ni nada. Yo creo que eso ayudaría mucho. Pero igual va a requerir un tiempo de acostumbramiento a las nuevas realidades, a ver si eso existe en la práctica o no. Yo creo que la gente que invierte está muy acostumbrada a hacerlo en países difíciles, pero donde hay, digamos, una permanencia de la ley que mantiene las condiciones iniciales. Yo creo que es así. Por ejemplo, en Perú, que hay buena inversión, la deuda pública no puede pasar del 33% del producto. Por eso es que al presidente del Banco Central del Perú le va bien, porque la deuda nunca es demasiado grande. Y por eso es que también hay inversiones en el sector privado por la misma razón. Y acá la relación deuda-PBI, ¿cuál es? No, acá es como 90%, casi 100%. O sea que estamos en una situación muy difícil. Tenemos que tener algún límite en la Constitución que diga hasta dónde se puede llegar. Si hacemos el estudio que hicimos nosotros en el Norte y Sur, que es la fundación que estudia la parte política, cuando anduvo bien Argentina, la deuda pública, interna y externa, llegaba al 25% del producto. Una cosa que hoy también mi ley dijo, que hay que llegar al 25% del gasto público sobre el PBI. Pero eso no es la deuda, sino que ese es el gasto de cada año, ¿no? Claro, claro. Y Orlando, el tema del blanqueo, que parece estar funcionando bastante bien. ¿Puede cambiar un poco esta situación para mejor? Bueno, por ahora todo lo que se ha depositado son depósitos en los bancos. Los bancos tienen que depositarlo en el Banco Central y no pueden prestar en dólares, salvo que tengan el conocimiento real de que la otra empresa o compañía va a invertir en dólares y por lo tanto va a poder devolver los dólares. Por ahora son depósitos de los bancos en el Banco Central, pero es cierto que como hasta 100.000 dólares no se cobra ningún costo del blanqueo, evidentemente eso ha tenido mucho éxito y se ha prorrogado por un mes más. O sea que también va a tener éxito en este mes de octubre. Y el tema del RIGI, ¿cuándo cree que se pueden empezar a ver efectos? Bueno, lo que pasa es que a veces el RIGI parece funcionar, pero después viene, qué sé yo, algo que le pasa a YPF con Petronas y no sigue el proyecto en común que tenían. Entonces se busca a Petrobras o a otras empresas y hasta que no pase un tiempo largo, yo creo que eso no va a funcionar como un cambio de ley, sí, pero no como una realidad a la que tienen que atenerse los inversores extranjeros o los mismos nacionales, ¿no? Claro. Que también tienen mucho dinero afuera, o sea que podrían ser los principales inversores. ¿Cuáles son los sectores que, bueno, el presidente dijo que tocamos fondo en abril, ¿usted está de acuerdo con eso? En cuanto al producto bruto puede ser, hasta ahora sigue más o menos igual, la línea baja, no tiene una recuperación en B corta como él dijo, sino más bien tipo una tasa, así que se mantiene por debajo en cifras relativamente bajas, como lo demuestra el tema de la inversión, por ejemplo, o del consumo. Y sobre todo, yo creo que el crecimiento es tener un 25% de inversión bruto interna fija sobre el producto, por lo menos para poder crecer. Y como el presidente es especialista en inversiones, supongo que él intentará a través de los distintos medios legales de ir construyendo un país que llegue a esos números. Hasta ahora hay 30 países que tienen más del 30% de inversión bruta interna fija sobre el PBI, empezando por China, por ejemplo, que tiene como 35, 40% del PBI. Claro, tres veces lo que tenemos nosotros. Claro, tres veces lo que tenemos nosotros, exactamente. Y hasta cuatro veces llegó inclusive. Esto en algunos años, hasta el 50, 51%. Pero bueno, ahora van todas esas ideas de inversión y tienen una idea más bien de mezclar con un poco de consumo en China, pero eso no quita que no mantenga la inversión igual en niveles altos. Y en base a su experiencia, ¿estamos yendo por el camino correcto? O sea, ¿estamos haciendo un esfuerzo que va a valer la pena? Yo creo que sí, por lo menos la definición del gobierno son buenas. Ahora a veces la forma de comunicarlas es un poco brusca, sobre todo con el periodismo, con otros economistas, con los legisladores, con empresarios. O sea que hay que buscar en la web también para que todo el mundo se sienta cómodo y pueda hacer inversiones y realizar el trabajo que tiene que hacer en la economía sin tener que sufrir a veces los golpes de, digamos, de la autoridad, ¿no? Muchas gracias, Orlando Ferreres, por habernos acercado a su análisis, su visión de este panorama tan difícil que estamos atravesando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Laura, por semana. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós.